Teniendo acá el interfaz, una de las ideologías que se ha puesto en todos los programas de Adobe es que nosotros podemos personalizar totalmente nuestra área de trabajo o sea no es algo rígido que nosotros tengamos acá tenemos diferentes paneles, por ejemplo este panel de proyecto en la parte tenemos un panel, vamos a suspender, un panel de la línea de tiempo nosotros a medida que vamos moviendo en las intersecciones de los diferentes paneles podemos hacer más grande o más pequeño entonces esto también nos va a permitir trabajar de manera más fluida y centrarnos en una área concreta sin necesidad de tener que constantemente abrir y cerrar elementos o pestañas porque ya vamos a poder priorizar nuestra parte de trabajo agrandando o haciendo más pequeño existen diferentes paneles como podemos observar acá que se van acumulando estos paneles puedo organizarlos a mi gusto si en este caso estoy acá puedo movilizarlo como vamos observando y por donde voy recorriendo o arrastrando me indica los lugares donde podría entrar perfectamente por ejemplo acá podría ponerlo a la parte derecha prácticamente ya está en su parte derecha si arrastro y lo pongo al lado de proyecto va a estar entonces acá en proyecto se amplio un poco por ejemplo aquí tuviéramos la composición y aquí proyecto se ha acomodado en la parte superior pero dentro de la misma área igualmente acá tenemos información para poder acceder a estos elementos puedo hacer dos clics y ampliar totalmente y otra vez hacer dos clics y regresar si hago un solo clic se minimiza haciendo otro clic se maximiza esa área igualmente acá tenemos de audio y muchas opciones que iremos viendo a lo largo de este curso tenemos también la oportunidad de reorganizar según nuestras prioridades de trabajo en conjunto o sea todos a la vez en esta parte tenemos acá por ejemplo la predisposición básica de nuestros paneles acá tenemos estándar, acá pantalla pequeña acá tenemos muchísimos más por ejemplo acá podemos ver todos los paneles si vamos a hacer animación solo centrarnos en los paneles de animación si vamos a hacer efectos similarmente luego podemos poner mínima, pintar texto y aquí seguimiento de movimiento muy bien entonces si en ese momento digo acá mínima solo los paneles fundamentales me aparecen si digo acá por ejemplo animación otros paneles se organizan de diferente manera lo vamos a dejar esto de animación y si en este caso yo hago alguna modificación personalizada por ejemplo esto de vamos a ver acá tenemos previsualización acá tenemos efectos y ajustes preestablecidos voy a utilizar la tecla control y voy a arrastrar este elemento y lo estoy convirtiendo en un elemento flotante acá tengo efectos y ajustes preestablecidos si esto no lo voy a utilizar en este momento entonces lo que yo puedo hacer es cerrarlo con esta X y ahora no se encuentra acá en ninguna otra parte si arrastro con esto puedo seguir viendo que paneles más tengo por ejemplo de audio si de audio también lo arrastro y con la tecla control lo aprieto otra vez se hace un panel flotante voy a cerrarlo también y voy a decir que no voy a utilizar muy bien y acá tenemos otros elementos más lo que voy a hacer ahora acá voy a colapsar estos no voy a utilizarlos y voy a cerrarlos eso también más suave de esa manera me voy a quedar con estos elementos de previsualización esbozo de movimiento también lo voy a quitar me voy a quedar con información y previsualización acabo de personalizar mi área totalmente lo que voy a hacer es venir acá en esa parte puede ser y voy a editar espacio de trabajo o en este caso también puedo venir a lo que es acá ventana espacio de trabajo y puedo decir que yo quiero guardar como nuevo espacio de trabajo y lo voy a poner mi nombre y ahora hago aceptar como mi espacio de trabajo se llama yonei entonces yo ya lo puedo encontrar acá si lo cambio o alguien me lo cambia por ejemplo acá a básico ahora no está como yo quiero puedo venir retornar y nuevamente elegir mi espacio que yo he configurado con anterioridad entonces otra vez se me organizan los paneles de manera automática según mi área que se llama yonei también si yo tengo varias áreas varios nombres como acá totalmente personalizados aparte de los preexistentes puedo venir a editar espacio de trabajo acá también y puedo eliminar en esta parte todos los que no vaya a utilizar lo voy a dejar ahora cancelar y vamos a comenzar a trabajar con esta interfaz el más sencillo existente entre los paneles más fundamentales tenemos en primera instancia lo que es proyecto todos los elementos que yo vaya a crear el material que vaya a importar y también las composiciones propias de mi trabajo se van a encontrar acá en otro programa como Adobe Premiere se suele llamar secuencia acá lo llamamos nosotros como está el nombre composición entonces podemos crear composiciones y en cada composición vamos a hacer la respectiva animación entonces estas composiciones se van acumulando en esta parte del proyecto al igual que el material importado por ejemplo voy a hacer doble clic voy a venir a esta parte donde se encuentra acá mi carpeta si yo logro por ejemplo insertar voy a insertar un par de imágenes y esto más y un audio diferentes elementos estamos importando incluso esto voy a decir importar y acá se me importan los elementos por lo tanto en proyecto me estoy centralizando enseguida vamos a ver estas opciones pero voy a decir por ejemplo esto yo voy a arrastrar acá solamente para crear una nueva composición que se llama fusión o voy a crear una composición en este momento no lo voy a especificar solamente quiero ver cómo está distribuido esto entonces acá está mi composición y ahora voy a arrastrar un elemento como por ejemplo esta mi composición entonces tengo este panel de proyecto este panel esta área de composición que sería prácticamente la línea de tiempo acá voy a colapsar estos acá para que se vea de mejor manera tengo esta línea de tiempo entonces tengo dos áreas y la tercera área sería propia de la composición donde estoy trabajando luego en la parte derecha tenemos paneles adicionales por ejemplo acá de información que es sumamente importante porque a medida por donde yo voy pasando me dice los colores por ejemplo RGB acá si hay canal alfa también y la ubicación en el eje X y en el eje Y entonces a medida que paso por el puntero estoy visualizando esa información relevante de la parte es un parque que se va a hacer